Con ustedes, Ari, bailándole a Zahel, venga Ari, enséñale por qué tengo morada Axia, venga Ari, venga, venga Ari, enséñale Órale Ari, órale Ari Órale Ari, órale No es mal wey, no es mal, tú báilale Demuestra que eres hijo de Fren Demuestra que tu papá es Carlos, ahora, 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 eh, venga Eh, eh, eh Dime papito, arre, arre Dime papito, órale Ay, no Ay, ya lo excitaron, alas Oye, Axia, ya se está mojando Rodo, enséñale, enséñale, Rodolfo, enséñale, Rodo Órale Rodo, enséñale, Rodo, enséñale Dile Rodo, a mí la pena no existe Venga Rodo Órale Rodi Seguirás en locomoción a Ari, eh, ay A falta de teibolera, teibolero Órale, Paulina, órale, Paulina Órale, Pau, órale Órale, Pau, órale Órale, Paulina, órale Venga, Paulina Órale, venga, pero párate, órale Órale, párate Pórate, huevosa Paulina Paulina Órale Órale, Pau Órale, Paulina Imagínate, Pau Paulina Paula Imagínate que vas a ser un chamaco, mana Órale 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 Órale, Paulina Pero era eso, así Gorda, me decepcionas Gorda, me decepcionas Gordas Hay, brin Pobrecita Vaya, vaya Vaya, vaya Más Más Vaya, vaya 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 ella es mi prima y te va a enseñar lo que es venir al bote aprovecha que no está armando aprovecha que no está armando ahora sí ahora sí, Jair 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 Oh, si van todas las. Las. Venga todas las, venga todas, venga todas. Venga todas las. Ahora es. Nada, dale. Órale güey. Órale, órale. Yo te tengo que besarte la cruyadebra que el más de las sabias... ¡Sexo! 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 Esa mirada está matando a los gatos, así que ustedes dicen, miren. ¡La cara! ¡Miren la cara! ¡Alan! 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 ¡Nalguien tiene que hacerlo! No, no, es que no es Vicente, es Vegetta, güey. ¡Vegetta! 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 Gracias.